Censura Ser feliz es mi vicio, contemplar la luna, mi mejor oficio Y no te prometo amor eterno, porque no puedo Soy tripulante de una nube, aventurero, un cazador de mariposas cuando te veo Y resumido en tres palabras, cuando te quiero Dice Arrababababasei, arrababababasei, cuando te quiero Arrababababasei, arrababababasei, cuando te quiero Desde que llegaste, no me quema el frío Se marchó la duda, me abrazó un suspiro Desde que llegaste, no hay mejor motivo Para despertarme, para sentirme vivo Y no te prometo amor eterno, porque no puedo Soy tripulante de una nube, aventurero, un cazador de mariposas cuando te veo Y resumido en tres palabras, cuando te quiero Arrababababasei, arrababababasei, cuando te quiero Arrabababasei, arrabababasei, cuando te quiero Arrabababababasei, arrababababasei, cuando te quiero Arrababababasei, cuando te quiero Si señor